Yo desde mi lugar sé perfectamente que estando en una institución grande como Cerro Porteño no soy solamente yo el que está en la cabeza, sino también hay mucha gente que tienen su proyecto seguramente de hacer de una manera, entonces lo único que nos resta a nosotros es respetar ese punto, respetar a la institución de ese punto. Se te impuso la venida de Cristian Álvarez, fue una imposición de la directiva del presidente Juan José Zapac y si en algún momento Zapac se acercó a hablar contigo sobre sus declaraciones principalmente cuando dijo que el cuerpo técnico no necesita saber quién viene y quién se va del club. Estábamos entrenando en ese momento, después nosotros tuvimos nuestras reuniones, hemos conversado muchísimo, hemos aclarado muchas cosas, hemos hablado, también yo entendí la postura de ellos, ¿verdad? Porque por algo son los directivos, por algo son los que manejan el club. Yo también formo parte de ese lugar donde ellos buscan contratar siempre jugadores. Es un punto delicado donde yo no me debo meter mucho. Es que seguramente vamos a traer, siempre voy a estar en comunicación con los dirigentes y yo confío mucho en el trabajo de ellos, ellos también confían en mí.